Llega un momento en la vida donde todos queremos un poquito de relax. Sentar la cabeza, ver los pajaritos, ver estas nubes... Pero no te confundas, estamos aquí para ver teclados y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Hoy le toca el turno a este, concretamente, el Mars Gaming MK-TKL. Ya vimos a su hermano mayor, un teclado mecánico, el MKX-TKL, precisamente, y hoy le toca el turno a este, que es un teclado de meca-membrana. ¿Será mejor? ¿Será peor? ¡Quédate a descubrirlo! ¡Vamos al lío! Como siempre, procedemos con el unboxing. Tenemos el nombre del producto, nos dan algunas características por aquí en la caja, básicamente, que es de meca-membrana, y por detrás también nos da información sobre este tipo de switch en concreto. Por aquí lo tenemos. Vamos a extraerlo directamente. Y lo primero que nos encontramos es el cable. Como vemos, es un tipo de cable mallado, terminado en USB y con cromado en oro. Después tenemos este pequeño manualillo que nos enseña un poquito a usar el teclado. Y por último, ya tenemos el propio teclado, como no podía ser de otra manera, por supuesto. Lo separamos por aquí y aquí lo podemos ver por la parte frontal. Como veis, un teclado 10KLESS, es decir, sin pad numérico y con layout español. También podemos ver que, por ejemplo, la tecla ALT que tenemos aquí y la tecla de espacio es ligeramente superior, en este caso, al resto de teclas. Por detrás tenemos estas patas de plástico, concretamente, no tienen ningún tipo de goma adherente para adherirse a la mesa, pero en la parte inferior del teclado sí, por lo que no se nos resbalaría continuamente. Y con esto ya está. Aquí vemos un poquito nada más conectarlo, que empieza con este efecto RGB, súper bonito. Ahora procedamos a hablar de estos switches tan curiosos. Como veis, por la parte superior se parece un montón a un kick-up de teclado mecánico, pero en la parte inferior se puede ver clarísimamente una membrana. Voy a hacer una ampliación de zoom para que podáis verla un poco más de cerca. Y es que al pulsar la tecla, simplemente se presiona esa membrana contra la PCB y esto hace el contacto para que la tecla actúe efectivamente. Como ya os fui avanzando durante el unboxing, el teclado cuenta con bastantes funciones, pero no tiene un software para acompañarlo y así configurarlo. Por lo tanto, toda configuración se realiza mediante la tecla FN, que es nuestra antigua conocida en prácticamente todos los teclados. En primer lugar, si pulsamos las teclas FN más los botones del F1 al F12 concretamente, activaremos las funciones secundarias que tienen estas teclas y están pintadas en ellas. Después, con la tecla FN y la tecla de Windows a la vez, simplemente activaremos o desactivaremos la activación de la tecla Windows para así abrir el menú de inicio de Windows. Después, con la tecla FN y el AVPag y el REPag que tenemos aquí, subiremos o bajaremos el brillo del RGB o, en su defecto, si lo bajamos al mínimo, lo podemos apagar del todo básicamente. Y después, para cambiar los efectos de iluminación, pulsamos la tecla FN y los botones del 1 al 8 concretamente. Aquí podemos ver cómo efectivamente va cambiando de un modo a otro. En el modo número 5 sí que existe una excepción y es que si lo pulsamos hasta 8 veces, podemos cambiar a un color fijo directamente y establecer ese color y de esta forma no tiene ningún efecto RGB como tal, sino un color fijo y es algo bastante de apreciar en este tipo de teclados. Muy bien, pues ahora que lo sabemos todo sobre el teclado, nos toca hablar sobre su precio. En el momento de la creación de este vídeo, concretamente, este teclado vale exactamente 20€. En algunas tiendas lo puedes encontrar por unos 19€ y pico y, por supuesto, se vende en la gran mayoría de tiendas de electrónica y también en la tienda oficial de Mars Gaming. Como siempre, dejaré enlaces en la descripción por si quieres hacer la compra y apoyar a este canal mediante los enlaces de afiliado. Y por último, vamos a ver con las conclusiones qué me ha parecido este teclado. ¡A ello! Llegó el momento de darle el veredicto. ¿Me ha gustado este teclado? Pues sí, sí que me ha gustado este teclado. Básicamente, no es un teclado mecánico, no es un teclado de membrana, pero junta estas dos tecnologías bastante bien. En cuanto a si es mejor o peor, pues indiferente, sinceramente. No vas a encontrar un gran cambio entre uno de estos y un teclado mecánico. Específicamente, tal vez se note en la durabilidad del mismo, ya que con el tiempo la membrana tiende a endurecerse un poquito y a lo mejor deja de responder. Pero sinceramente, a un precio de 19 o 20 euros, ¿qué más le vas a pedir a este teclado? Así que sí, totalmente recomendado. Y con esto llegamos al final del vídeo. Recuerda darle un like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más contenido como este, y ya que estás por aquí, pásate por la descripción y sígueme en redes sociales, así te puedes enterar de todas las chorradas que voy comentando por allí. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!